Bienvenidos a nuestro segundo video de nuestro taller de sobrevivencia teatral. En esta ocasión vamos a empezar a calentar nuestro cuerpo. Si recuerdan en el video anterior, calentamos todo nuestro rostro, lo relajamos y pasamos nuestras emociones por él. En esta ocasión vamos a hacerlo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies porque es una herramienta muy importante y vital en el teatro, nuestro cuerpo. Esta es nuestra casa y es nuestra mayor herramienta. Cabe aclarar que vamos a seguir utilizando nuestra caja de herramientas, así que ve por ella y espero aquí para comenzar. La importancia de relajar el cuerpo es vital en el teatro y para sobrevivir también, ya que un cuerpo estresado no es capaz de crear ni de ser libre. Así que vamos a comenzar a relajarnos. Este ejercicio tiene tres cosas importantes. La primera, puedo tener la boca abierta todo el tiempo. Sí, como con cara de bobo. La segunda, tengo que relajarme. Y la tercera, puedo bostezar cuantas veces sea necesaria. Vamos a comenzar con nuestra cabeza. Vamos a relajar nuestros hombritos un poco y vamos a empezar a mover la cabeza muy despacio y con la boca abierta de lado a lado. Nuestro siguiente movimiento es decir que sí. Muy suavemente. Nuestro siguiente ejercicio es no. Y aquí aprovechamos para ver qué tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hacer unos circulitos de hombro y de cabeza. Muy bien. Y si todavía sienten muy estresados sus hombritos, vamos a subir y a bajarlos. Puedo quedarme un segundo arriba y apretar lo más que pueda y al soltar, respiro. Y liberar tensión. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro pecho. Nuestro pecho es muy importante. Vamos a imaginar que tenemos un hilito y que alguien nos jala hacia adelante y después nos suelta y nos vamos hacia atrás. De lado se vería así. Hacia adelante y hacia atrás. Vamos a hacerlo unas cuantas veces. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Ahora lo mismo, pero de lado a lado. Lo mismo. Tenemos un hilito que nos jala de este lado y otro que nos recoge de este lado. Vamos a hacerlo de esta manera. Y recuerden, boca abierta. Muy bien. Entonces, hicimos adelante, atrás y cada lado. Vamos a tratar de juntar esos cuatro puntos para hacer un círculo. Adelante y lado, atrás y lado, atrás y lado, atrás y lado, adelante y para el otro lado. Lado, atrás y lado, adelante. Y así, hasta cada vez hacerlo más fluido. Muy bien. Si para ese entonces ya sientes relajado el cuerpo, muy bien por ti. Y si no, vamos a continuar. Vamos a abrir un poco el anticompás de nuestras piernas. Vamos a hacer caderita lado a lado con flexión de rodillas. Eso es. Y aquí, dejo que mis brazos caigan, que mi cabeza vaya hacia abajo. Muy bien. El siguiente son circulitos de cadera con rodillas flexionadas. Algo muy importante es que no tenses tus piernas. Que tus piernas estén libres. Eso es. Sintiendo cómo tu cadera pasa por los mismos cuatro puntos por los que pasó tu pecho. Y hacia el otro lado. Muy bien. Una vez que termine esto, me voy a poner de al lado para que lo veas. Voy a bostezar. Y cuando bajo, voy a hacer una ondita para bajar hasta el piso y tocarlo. Si no llegas hasta el piso, no te preocupes. Flexiona piernas y quédate en esta posición. Espalda relajada y no tensa. Aquí. Si llegas hasta el piso, entonces tócalo. Pero no te apoyes en él. Solamente deja que tus brazos lo toquen. Muy bien. Una vez estando ahí, voy a levantar mi brazo derecho hacia el techo. Con rodillas flexionadas. Muy bien. Lo voy a hacer de frente. Aquí. Voy a relajar mi cabeza. A flexionar mis rodillas. Y a respirar ahí. Muy bien. Voy a regresar y voy a hacerlo del otro lado. Todo muy suavemente. Sin fuerza. Con mucha relajación. Mi cabeza está abajo. Y regreso. El siguiente movimiento va a ser... Mi cadera va a sacudir mi torso y todo mi cuerpo. Aquí puedo hacer algún sonido. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y para finalizar, voy a suspirar. Vamos a subir. ¿Cómo vamos a subir? Vamos a hacer el movimiento de un péndulo. Con los brazos relajados. La cabeza mirando hacia el piso. Vamos a subir lentamente. Mis piernas están relajadas. Y voy a subir. Y voy a subir muy despacio. Lo último que llega es mi cabeza. Aquí es probable que te mareces. No te preocupes. Es por el nivel de exigenación que tuvimos en este momento. Pero, si respiras, se pasa. Muy bien. Hasta ahora, calentamos el cuerpo y lo relajamos un poco. Vamos a regresar a nuestro rostro. Para eso, vamos a sentarnos cómodamente. Y lo primero que vamos a hacer es hacer gestos como tratando de imitar algún animal. Un gato o un perro. Mis ojos se mueven para todos lados. Mi boca también. Mis ojos se abren y se cierran. Y si el busto eso viene, déjalo que surja. No importa. Y a estos gestos le vamos a agregar sonido. Muy bien. Para este momento, nuestro rostro tuvo que haber estado relajado. ¿Listos? Muy bien. En una posición cómoda. Sentados. Si sientes que hay tensión en alguna parte de tu cuerpo, entonces habrá que moverla. Vamos a seguir con nuestro calentamiento del rostro. Y primero vamos a relajarlo. Vamos a hacer una serie de gestos imitando a un perro, a un gato o cualquier animal que se te ocurra. Para eso, vamos a utilizar ojos boca y nariz. Muy bien. A estos gestos le vamos a agregar sonido. No importa cuál. El que a ti te nazca. Y si el sonido... Perdón. Si el busto eso viene, déjalo que siga. Y vamos a concluir con dos ejercicios para el rostro muy importantes. El primero, le digo los leones. Y es que vamos a tener que imitar a un león. Su rugido, pero tratando de hacer el mínimo sonido. El movimiento del cuello es importante. No lo hagas tenso. Relájalo. Espero que te haya servido, pero el segundo es el cerdito. Voy a inflar mis cachetes. Y voy a hacer cucheros. Este lo puedes probar un par de minutos. Seguramente tus cachetes empezarán a doler. Pero pruébalo por ahí de dos minutos y verás que te va a servir mucho. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo mucho, 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 mucho. Pero qué gusto volver a verlos en nuestra segunda clase. Vamos a comenzar. Gracias, Téam. Muy bien. Primero que nada, vayan por su caja de herramientas. Es indispensable que la tengamos con nosotros. Pues recordemos que nuestra clase pasada metimos aquí emociones, accesorios y muchas otras cosas más que hoy vamos a volver a ocupar. Primero, vamos a empezar a hacer un texto. ¿Y qué es eso de texto? Vamos a hacer una mini-history. ¿Cómo la vamos a crear? Yo la creé de la siguiente manera. Tengo aquí varios papelitos en donde puse, por ejemplo, un personaje. ¡Ay! No encuentro el personaje. No. 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 ¿Se acuerdan de los personajes con los accesorios? Bueno, aquí está la cantante de ópera, el policía, el señor elegante y el luchador. Si se dan cuenta, aquí hay algunas cosas que coinciden con lo que haría regularmente su personaje. Por ejemplo, la cantante de ópera canta, pero, bueno, pocas veces vemos a un policía durmiendo o a un señor elegante comiendo. El luchador, el chico. Ustedes decidirán cuál es la acción de su personaje No importa si va con su personaje o no, solo elíjanla Lo siguiente es completar por qué está haciendo esa acción Por ejemplo, el luchador salta para acabar con sus enemigos El policía duerme para soñar Y pasa lo mismo aquí No importa que no tenga sentido o coherencia mi frase Juegue, no importa Y por ejemplo aquí, para ser más alto El señor elegante come para ser más alto Y la cantante de ópera canta para no olvidar la canción Lo siguiente es agregarle una de las emociones que ya vimos la clase anterior Por ejemplo, ¿Cuál le pondrías al señor elegante? Al señor elegante le pondría... ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Muy bien! ¡Alegría! Y al cantante de ópera Al cantante de ópera le pondría... ¡Enojado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enojado! Al policía... ¡Policía! ¡Mmm! ¡Confundido! ¡Confundido! Y último, triste, el luchador Entonces, tenemos la emoción Y la vamos a completar El por qué está triste, o enojado, o contento, o algo No sé, que lo haga sentir esa emoción Entonces Aquí lo vamos a poner al azar Aquí no importa Por ejemplo La cantante de ópera canta para no olvidar la canción Está enojada, pues es su cumpleaños El policía duerme para soñar Está confundido por el coronavirus El señor elegante come para ser más alto Está alegre, perdió sus llaves Entonces, el luchador salta Para vencer a su enemigo Está triste No quiere salir de su casa Muy bien ¿Qué vamos a hacer para crear una nueva historia? Vamos a tomar todos nuestros papelitos Y los vamos a doblar Y los vamos a introducir En un vaso, o en alguna cajita Para que nos permita elegir uno al azar Ya tenemos todos nuestros papelitos Cada uno en un vaso diferente Personaje, acción, complemento, emoción y complemento Muy bien Entonces, ahora vamos a hacer una historia al azar El primero va a ser elegir el personaje Y nuestro personaje principal es El policía Policía Muy bien Nuestro siguiente es La acción ¿Cuál, cuál, 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 cuál es? Saltar Saltarte a... Muy bien Nuestro siguiente complemento Es Para soñar Y nuestra emoción Está alegre Porque perdió sus llaves Muy bien Ya que tenemos esta mini historia Donde dice que el policía salta para soñar Y está alegre porque perdió sus llaves Entonces, vamos a recurrir a nuestra caja de sobrevivencia Porque aquí, recordemos que tenemos los accesorios Con los cuales hicimos los personajes la clase anterior Por ejemplo, el accesorio del policía Es el gorro Ahora, lo que tenemos que hacer Es recrear esa historia No importa que no tenga sentido O que no la comprendas Verás que haciendo el movimiento Y tratando de llegar a la emoción Van a salir cosas interesantes Una vez que tengamos nuestros cinco elementos Podemos jugar con ellos Por ejemplo, yo decidí Que el policía Pierde sus llaves Y después Salta alegremente Porque se da cuenta Porque se da cuenta De que está soñando Es decir, no tiene que ser literalmente Como lo armamos la primera vez Tú lo vas a armar De acuerdo a tu imaginación Y a tu creatividad Por ejemplo Policía Perdió sus llaves Y después salta alegremente Aquí está alegre Y salta Porque se da cuenta Que es un sueño Muy bien Vamos a empezar Nuestro accesorio Y Primero Recordemos El policía Está preocupado Porque No encuentra sus llaves Y No encuentra sus llaves Un plato No encuentra sus llaves Y Este es el que Un plato Un plato ¡Gracias por ver el video! Esta fue la improvisación que yo hice con estos cinco elementos, estas cinco acciones. No hubo voz, puesto que lo importante para nosotros como actores es expresar la emoción a través del cuerpo. Llegamos a la voz cuando la emoción así lo requiere y así lo pide, expresarlo. Pero si no, vamos a comenzar primero con el cuerpo y la emoción. Una vez dicho esto, vamos a guardar nuestra historia en nuestra cajita de herramientas, junto con nuestro accesorio. Hay algo que a mí me encanta y es que cuando actuamos somos nosotros mismos, pero a la vez no. Es como si nos pusiéramos una máscara. Muchas veces el maquillaje sirve como una máscara o solo para resaltar nuestras facciones. Pero hay una cosa que sí es la máscara más pequeña del mundo. Tiene que ver con el clown o los payasos. Esta nariz roja que nos ponemos y nos transformamos en algo totalmente distinto a lo que somos. Yo te invito a que coloques una nariz roja en tu rostro. No importa si no tienes una nariz, si no tienes maquillaje, seguramente en algún lugar de tu casa encontrarás un elemento rojo. Un bilé, no sé, un jitomate, alguna otra cosa que sea roja. O incluso puede ser de otro color. Pero lo importante es que para ti significa que te vas a transformar una vez que lo tengas. Y aquí estamos. Téa y yo ahora somos... Bueno, no importa que seamos. La verdad es que mientras creas que eres algo, no importa lo que sea, lo vas a hacer. Por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos de viaje hacia el mar? Y ponemos nuestro mundo de cabeza. ¿Verdad, Téa? Sí. O... Nos transformamos en lo que podamos y queramos ser. Pues, tengo que decirles que este ha sido nuestro último ejercicio. Solo recordarles que esta cajita es de ustedes. Está llena de herramientas que pueden utilizar las veces que necesiten utilizarlo. Cuando se sientan enojados, tristes, confundidos. Incluso, cuando no quieran hacerlo, los invito a que la abran. Recuerde que aquí, todo lo que guardamos es tuyo. Lo puedes usar cuantas veces te lo permita tu imaginación. Eso ha sido todo por hoy. Espero verlos próximamente. No sé si en lo virtual o en lo presencial. Pero espero verlos pronto. Yo soy Carmen. Y ella es Téa. Y esperamos verlos pronto. Adiós. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.